... Vamos a Resistencia, vamos hasta el lunes a la noche, vamos a visitar a la familia más que nada. Aprovechamos el fin de largo para descansar y aprovechamos y visitamos a la familia que hace mucho que no vamos. Me voy a Bariloche por el fin de semana largo, vuelvo al lunes. El de Semana Santa que incluyó cuatro días, estuvo muy bueno, así que viene bárbaro. Sobre todo porque reduzco la cantidad de días de vacaciones que me suelo tomar y tengo más posibilidad de tomarme más seguido con las feriadas largas. Nos vamos cuatro días, no cinco días a Bariloche, a esquiar, nada, descansar un poco, ese es un poco el idea. Por lo general tratamos de viajar cada vez que se puede, los fines de semana largos, así que sí, es la idea, descansar un poco. El fin de semana largo conviene siempre viajar por Argentina, te queda todo más cerca, así que esa es la idea, ¿no? Hemos ido a Bariloche, Calafate, Mar del Plata, Córdoba. Mañana partimos a Merlo, vamos a Merlo San Luis, así que bueno, vamos en familia a pasar un fin de semana muy lindo, ¿no? Aprovechamos cada vez que se presenta la oportunidad, aprovechamos en familia y salimos a dar una vuelta con los chicos, siempre en San Juan o en Cuyo, ¿no? Siempre en el lugar. Nos vamos a Bariloche con amigas y a esquiar. En realidad somos del interior y cada fin de largo que hay nos vamos a nuestros pagos.